A ver, bueno, ahí va a hablar el Ministro de Educación de la Nación que está presidiendo el acto conjuntamente con la Ministra Praxe de López. Señor Gobernador Gustavo, Señora Ministra Praxe, Señor Intendente, a la Directora, a todas las maestras, todas maestras, no hay ningún maestro, ¿no? Bueno, también al maestro, bueno, a todos los funcionarios provinciales, legisladores, a todos los sindicatos, a las mamás y a los papás que también han venido a ver cómo se abre la segunda casa de los chicos, cómo quedó. Lo primero es, señora Directora, felicitar al jardín que se abre. La verdad que cada vez que se abre un jardín ganamos en democracia, ganamos en igualdad, ganamos en educación, ganamos en justicia social. Abrir un jardín es una medida de igualdad, de federalismo, de justicia social de enorme relieve. Como decía Praxe, está demostrado que los chicos que entran antes a la escuela tienen más facilidad para aprender a leer, a escribir, para aprender matemática, para integrarse a la sociedad, para integrarse a la escuela, está científicamente demostrado. Así que la tarea que tiene la política educativa es abrir jardines, hacer jardines, hay que hacer jardines, tenemos que hacer jardines. En la Argentina, en el 2006, miren, en la ley, cuando se hizo la ley de Educación Nacional, nos proponíamos como argentinos universalizar la sala de 5. Teníamos en aquel momento el 70% y la Argentina lo consiguió. Hoy tenemos más del 95% de chicos de 5 escolarizados. Nos falta un poquito, pero tenemos, la Argentina se lo propuso y la Argentina lo consiguió. En el 2014 nos propusimos universalizar, hacer obligatoria la sala de 4. Y estamos pasando el 90%. O sea que la Argentina se lo propuso con todos los problemas que tiene Argentina, las dificultades, las diferencias. La Argentina se lo propuso y también lo está logrando. Lo está logrando haciendo esto, hay que hacer esto. Para hacer jardines hay que destinar fondos, conseguir terrenos, hacer planos, legajos licitatorios, después designar directoras, directores, secretarios, docentes, y hacer que los chicos vengan. Y la Argentina se lo propuso y lo está logrando. Y nos vamos a proponer, nos estamos proponiendo universalizar la sala de 3. Que de a poco llegar a que todos los chicos de 3 puedan ir al jardín. Hoy tenemos una desigualdad muy grande, tenemos en la Argentina, en nuestro país, una desigualdad muy grande. Hemos logrado avanzar mucho en la sala de 5, mucho en la sala de 4, y tenemos que avanzar en la sala de 3. Y creemos que ahí en la Argentina hay condiciones para hacerlo, hay posibilidades de hacerlo. Me preguntaban, es la tercera vez que vengo en un año a la provincia de Corrientes, me preguntaban, por nosotros es evidente que estamos en espacios políticos distintos, todos leemos los diarios, todos somos interesados. Ahora nosotros hemos logrado con la provincia de Corrientes acuerdos muy importantes. Cada vez que vinimos inauguramos escuelas, inauguramos escuelas primarias, inauguramos jardines. Cada vez que vinimos firmamos convenios muy importantes para la nación y para la provincia. O sea, para los argentinos y las argentinas. Hemos firmado un convenio muy importante para continuar la escuela del puerto, la escuela técnica, para nosotros la educación técnica es una de las claves del desarrollo argentino. Hemos firmado un convenio para que todos los chicos de Corrientes tengan en la escuela primaria pública, tengan una hora más de clase. Algunos dicen, bueno, es una hora. Es una hora, es un 25% más de tiempo en la escuela para aprender más lengua y más matemática. Y hemos venido a inaugurar jardines y vamos a seguir haciendo jardines. Vamos a seguir haciendo jardines. Entonces tenemos acuerdos, más allá de las diferencias, tenemos muchísimos acuerdos para hacer jardines, para hacer más escuelas primarias, para que los chicos tengan libros, para que los docentes, las docentes y el docente en esta escuela tengan capacitación gratuita. Para que haya más escuelas técnicas, la Argentina tiene que duplicar la cantidad de escuelas técnicas que tiene. Hoy tenemos el 15% de 17 de chicos en la escuela técnica. Para desarrollarnos como país tenemos que tener el 30%. O sea que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande todos y tenemos esos acuerdos aquí en la provincia. Entonces hemos venido a convalidar acuerdos que son buenos para nuestra gente, buenos para nuestro país, buenos para el pueblo de Corrientes, buenos para el pueblo argentino. Así que agradecerle a Gustavo la invitación y el compromiso. ¿Por qué jardines? ¿Qué se aprende en el jardín? Cuando éramos chicos nosotros ni había, pero después que nosotros había que ir al jardín. Y se llamaba en aquel momento, se llamaba preescolar. No se llamaba jardín, se llamaba preescolar. Preescolar quería decir que venía antes de la escuela, preescuela. Y eso la ciencia, la pedagogía, el trabajo de las maestras ha mostrado que no es antes de la escuela, es la escuela misma. Es la escuela misma. Es la escuela misma que se aprende, que a veces te toca primero en la fila, a veces te toca segundo y como en la vida la mayoría de las veces te toca al final. Y eso se aprende en la escuela. Pero que también a veces te toca primero, a todos alguna vez le toca primero. Y se aprende que a veces sos el centro del mundo y a veces el centro del mundo es otro. Se aprende que tenés derecho a que te quieran, pero que tenés que vos querés... Bueno, el Ministro de Educación de la Nación, Jaime Persig, entonces en Corrientes, en la inauguración de este jardín que está ubicado ahí en el barrio Lindero, al aeropuerto Piragini-Nibeiro. El acto que se está desarrollando, muchos chicos, mucha alegría por parte de los niñitos. Pero sí, ahora entonces, como lo había presentado, Gustavo Valdés haciendo uso de la palabra. A ver, escuchemos al mandatario correntino. ...provincia, abre el doctor Gustavo Adolfo Valdés. Muy buenos días, chicos. Buenos días, chicos. Buenos días, chicos. Señor Ministro de Educación de la Nación, señora Ministra de Educación de la Provincia de Corrientes, señor Intendente Municipal, señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, señora Directora de este establecimiento educativo, señora Senadora Nacional presente, senadores provinciales, diputados provinciales, señor Viceintendente, a toda la plana mayor del Ministerio de Educación presente, a las autoridades gremiales, a los ministros del Poder Ejecutivo, a la comunidad educativa. Y bueno, a los chicos, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿no? Lindo día hoy. ¿Todos tomaron la leche? ¿No tomaron la leche? ¿Se cepillaron los dientes? ¿Seguro? Bueno, así me gusta. ¿Se portan bien? ¿La maestra se porta bien? Bueno. ¿La seño? Bueno. Está aprobado. La verdad es que estos momentos, ministro, son momentos muy agradables y realmente son de los más agradables que te puede dar la vida política, que es venir a acompañar y ver cómo avanzamos en materia educativa. Y escuchando su mensaje, su discurso, recuerdo aquella ley. Me tocó ser diputado nacional cuando convertimos en obligatorio la sala de tres. Y la verdad es que son objetivos y muchas veces nos entendemos que las leyes no son por ahí inmediatamente para ser cumplidas, pero trazan un norte, trazan un objetivo. Y me tocó aprobar esa ley y hoy me toca, como gobernador, me toca inaugurar el jardín de infante que hizo obligatorio y que Nación lo está cumpliendo. Y poder ver el trabajo del gobierno nacional en esta visión educativa que tuvimos a nivel país, como uno de los mejores países en Latinoamérica, y por qué no decirlo del mundo, con una visión clara de lo que tenemos que hacer en materia educativa, la verdad que nos llena de orgullo. Muchas veces se me caracterizo por ser franco. Y le quiero decir, Ministro, que estamos absolutamente agradecidos con el gobierno nacional y con el Ministerio de Educación por la labor educativa y por la inversión en educación pública que estamos teniendo. Y tenemos que tener visión común en materia educativa. Si nosotros no tenemos visión común en materia educativa del gobierno nacional, de las universidades que tienen que estar integradas en la sociedad, de las provincias con un terciario que tiene que estar a disposición de la gente, una escuela secundaria, primaria y jardines que realmente tengan la misma visión en un sistema, realmente es difícil. Y por supuesto, incorporar también, por qué no, a la visión que tiene la municipalidad de la ciudad de Corrientes, con sus Mitairoga, que también son complementarios y que hacen un verdadero esfuerzo en materia educativa. Pero si no miramos todos juntos lo que tenemos que hacer en materia educativa, es difícil sostener un sistema público fortalecido. Y yo creo que el sistema público es fundamental en una sociedad donde no tiene que haber diferencia de ingresos. Y que esos ingresos, que los puede haber porque hay personas que ganan más y hay personas que ganan menos, no se tiene que dar en materia educativa. Y no se tiene que dar en materia educativa porque todos tenemos que tener la misma oportunidad o si no, fíjense que los que somos del interior provincial tendríamos menos oportunidades que los que son de una capital y los que son de una capital de una provincia tendrían menos oportunidades que los que son de la capital federal. Y nosotros tenemos que generar un sistema de iguales. Y justamente tener jardín es igualar ese punto de partida. Y bajar ese punto de partida de la escuela primaria al jardín de 5, al jardín de 4, al jardín de 3, realmente nos da posibilidades de que estos chicos que hoy están subidos en un número 25, que hoy están subidos en un avioncito de papel, que es su primer impulso, que el día de mañana puedan andar diferente. Que realmente este envión inicial les permita aprender a compartir fundamentalmente, aprender a llevarse bien con el otro, comenzar despacito a salir del seno familiar, ayudar a la familia también que está depositando sus hijos en ustedes y confiando en docentes que tienen todo el amor, en la seño que pone toda la dedicación, todo el empuje y que todos estamos mirando cómo nos formamos y hacia dónde vamos. Realmente esa visión es la que quiero compartir, la que quiero destacar, Ministro, la que quiero fundamentalmente agradecer como gobernador de la provincia de Corrientes, todo el esfuerzo que se está haciendo y lo vuelvo a destacar, que están haciendo una inversión realmente y un trabajo realmente muy importante en materia educativa en la provincia de Corrientes. Así que a todos les quiero felicitar y desearles que disfruten de estas instalaciones que realmente son maravillosas. Y comprometerme acá en la zona que veníamos prometiéndonos paso tras paso mejorando la educación y que hoy podemos ver cómo seguimos expandiendo, estamos por hacer con el Ministerio de Educación de la Nación el colegio secundario que estaba comprometido. Y seguir avanzando, paso a paso seguir avanzando, pero tener confianza en que juntos vamos a recibir el mejor sistema educativo público y gratuito para todos los argentinos. Muchas gracias. Bien, seguidamente los niños del Jardín de Infantes van a... Muy bien, hasta ahí la palabra entonces del gobernador Gustavo Valdés en este acto que se está desarrollando en el Jardín Avioncito, ¿cómo se llama? Avioncito de Papel. Avioncito de Papel, ahí está. Sí, señor. En el barrio Pirecín y Neveiro, al lado del aeropuerto, ahí por ruta 12. Así que Jaime Persic también, el ministro, comprometiéndole a algunas obras. A propósito, Nación tiene que terminar todavía la obra de la escuela portuaria que está aquí en la zona de Avenida Costanera, entre Catamarca y Córdoba. Es un compromiso, claro, que en su momento lo tomó Mauricio Macri, dijo vamos a hacer la obra. Bueno, antes de que termine mi primer mandato vamos a inaugurar, no inauguró nada, y después La Nación se volvió a comprometer tanto con Nicolás Trota, el anterior ministro, como el actual funcionario, a terminar esa obra. Esperemos, falta un año y piquito todavía para que termine esta gestión y la obra está un poquito parada. Y los chicos dando clases de teoría en el establecimiento escolar que está atrás de la escuela regional y los talleres funcionando ahí a un costado aquí por la Avenida Costanera. Están siendo un número artístico en este momento, los chiquititos. A ver, a ver, vamos a escuchar y a ver. Pero qué bonito, qué lindo, qué tierno. ¿Se acuerdan ustedes de Jardín de Infante? Yo sí me acuerdo. Me acuerdo de mi maestra y logré ponerme en contacto con ella no hace mucho tiempo y la verdad es que... Ah, mira.